buenos días buenas tardes buenas noches en manos roque de este lado bueno contentísimo de poder ofrecerles a ustedes voy a tratar de hacer este vídeo lo más breve posible voy a ir directo al grano ustedes podrán conseguir toda la información que de pronto les pueda causar algún tipo de curiosidad voy a tratar de dejar la mayor cantidad de información aquí en la descripción del vídeo por cierto mi nombre es en mano es roque si es la primera vez que estás visitando este canal pues puedes suscribirte y sabes lo que tiene que hacer darle like y también activar la campanita para que esté llevando los las actualizaciones que voy haciendo del canal pues estoy ofreciendo en esta oportunidad sugerencias para cantos en la solemnidad de todos los santos cada primero de noviembre la iglesia católica celebra de manera universal esta hermosa y gran solemnidad la de todos los santos entonces yo me voy a enfocar en ofrecerles a ustedes ahora cuatro canciones el canto de entrada el canto de ofrenda y el canto el canto de comunión y el canto de salida en cuatro canciones entrada ofrenda comunión y salida y por qué las otras no porque ustedes tienen sus propios cantos que son para de manera regular cantar por ejemplo las que son las demás canciones son las que pertenecen a lo que le llaman el ordinario de la misa el odomice que se dice en latín entre después de la canción de entrada ustedes saben que viene el ten piedad el kirie y luego el gloria entonces esas canciones ustedes las usan de las regulares que ustedes habitúan cantar luego tenemos el salmo después del salmo tenemos entonces llegamos a la aclamación previa al evangelio la aleluya como se llama popular popularmente luego tenemos después de la humilidad tenemos el canto de ofrenda luego después del canto de ofrenda entonces tenemos el santo pues el santo durante el prefacio entonces en la parte donde dice este es el sacramento de nuestra fe la respuesta anunciamos tu muerte y luego el gran amén con el que concluye la plegaria eucarística entonces luego hacemos el cordero de dios y después del padre nuestro que también puede ser que ustedes no sé si habitualmente o tradicionalmente lo cantan luego después del cordero entonces viene el canto de comunión y después del canto de comunión entonces tenemos el canto de salida puede ser dos canciones de comunión pero se recomienda siempre el silencio eucarístico posterior a la al momento de la comunión entonces bueno pero eso queda la libertad de ustedes el canto de entrada que les voy a proponer se llama pueblo santo y elegido y está en el cancionero flor y canto ustedes también lo pueden encontrar de manera libre en el internet su compositor es pedro martins y es una joya una joya uno de mis cantos favoritos tiene un texto muy bello que bien vale la pena dedicarle un vídeo solamente a este canto pero dentro de este vídeo pues yo lo que voy a tratar de cantar en una de las estrofas y el coro de pronto la segunda estrofa también para que un poco porque me encanta honestamente a ver dice y entonces el ritmo es un ritmo bastante enérgico para los que tocan la guitarra pues yo lo que hago es un efecto como si fuera muteando el sonido aquí para producir un efecto más percutivo así entonces está en torno de mi menor yo lo voy a dejar en la descripción los acordes de este hermoso canto por lo menos el link para que ustedes tengan el acceso a los acordes dice caminamos hacia ti oh ciudad de nuestro dios construyendo en este mundo la verdad y el amor pueblo santo y elegido congregado en el amor vas buscando peregrinos la ciudad de nuestro dios avanzamos peregrinos con jesús nuestra esperanza ese es el canto de entrada entonces vamos a pasar ahora al canto de ofrenda que yo puedo proponer un canto tan bien bastante bello su compositor se llama emilio vicente mateo está también en el libro en el cancionero de flor y canto este se llama un pueblo camina dice no perdón no se llama un pueblo camina lo tenía la gente camina la gente camina estamos en vivo está también en el tono de mi menor la gente camina y el compositor perdón es de esta canción es luis alfredo díaz entonces dice la gente camina cabiz baja y triste los ojos perdidos en la inmensidad y entre tanta gente y entre tanta gente y entre tantas voces y entre tantas luces no le han visto a él él también camina entre todos ellos un rostro radiante en la multitud y todos le notan y todos le notan mas cuando le notan detienen su marcha y siguen tras él y así poco a poco un pueblo se forma que vive en el mundo que vive en el mundo pero no es de él que tiene problemas como todos ellos pero no parece padecer por ello este pueblo canta cuando el mundo llora cuando el mundo llora y cuando está en sombra este pueblo es luz porque todos ellos claramente han visto la luz que emanaba del rostro de Cristo y una belleza de canción bueno entonces que les tengo les tengo el canto de comunión una belleza también se llama bienaventurados y su autora es Lourdes Montgomery así que bueno esta canción me encanta mucho está en el tono de re menor pero comienza con un tono bastante curioso que es un re menor aumentado aumentado novena entonces sería este sonido bienaventurados pobres de la tierra porque de ustedes es el reino de Dios bienaventurados los que pasan hambre los que lloran sangre por amor a Dios alegrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alegrense alegrense y llénense de gozo bienaventurados bienaventurados serán bienaventurados los desesperados serán consolados por Jesús el Rey si eres si eres buen amigo si eres buen vecino estará contigo nuestro hermano Jesús alegrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo alegrense y llénense de gozo bienaventurados serán bienaventurados los sacrificados los desamparados serán grandes ante Dios tiende más tu mano haz a todos hermanos con tu cristianismo y amor a Dios alegrense y llénense de gozo porque les esperan maravillas en el cielo maravillas alegrense y llénense de gozo bienaventurados serán alegrense y llénense de gozo bienaventurados porque les esperan maravillas en el cielo alegrense alegrense y llénense de gozo bienaventurados serán una belleza de canción bueno ustedes ya vieron la referencia es el texto de las bienaventuranzas y bueno el canto de salida que yo propongo que de paso nos conecta con la la siguiente eh pues no es una solemnidad es lo que llama la conmemoración de los santos eh de los fieles difuntos este 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 canto nos conecta o sea sirve de de enlace perfecto entre el la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos por un por un detalle hay un hay una parte muy importante en su texto que dice somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad ustedes saben a que se hace referencia en este canto eh al gran encuentro con nuestro Padre Celestial todos de algún modo tarde que temprano tendremos que emprender ese camino regreso a la casa del Padre muchos ya se nos adelantaron en ese encuentro y entonces pues la iglesia conecta ambas eh realidades la iglesia triunfante de todos los santos y la iglesia peregrina que somos nosotros y entonces los difuntos que están eh en el medio caminando hacia esa plenitud entonces es un concepto teológico bellísimo bueno entonces esta canción eh se llama un pueblo que camina el autor este si es Emilio Vicente Mateo es el canto de salida y está en el tono de do mayor somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad se puede cantar se puede cantar y se puede tocar como en este tiempo como si fuera un de pronto un corrido mexicano saben que ya como es el canto de salida podemos cantarlo así como si fuera una pequeña marcha somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad somos un pueblo que camina que marcha por el mundo buscando otra ciudad somos errantes peregrinos en busca de un destino destino de unidad siempre seremos caminantes pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad la ciudad de eternidad sin penas ni tristezas hacer una 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 interpretación lo más digna posible yo espero que que está estos videos les este video le pueda servir de algo a muchos de ustedes en sus diferentes ministerios y bueno disculpen lo largo del video pero bueno cuando se trata de solemnidades y de fiestas grandes de la iglesia pues vale la pena hacer una excepción espero que que estén todos bien y bendiciones paz y bien para todos en sus hogares estamos en contacto futuramente voy a volver a traer otro video para sugerir cantos para una próxima solemnidad bendiciones adiós adiós